no te ande el torneo no se ha colapsado todo pero bueno, viste que los peluqueros hacen lo que ellos quieran, no lo que vos me pedís ay, ahí estamos acá, activar el emparejamiento ¿será que ahora me va a poner? hola, Lili hola, Aye ¿no te están parejando, Flor? ahora sí, ahora creo que sí pero todavía no me abrió nada yo aprendí algo hoy, que si te inscribiste y te saliste, ya no puedes volver a entrar ¿ah, no puedo volver al torneo? si te habías inscrito y te saliste del torneo, ya no te va a dar la opción de John ¿y cómo pasó eso? no puedes salirte, digamos pero que para mañana ayudan a desarrollar una advertencia ah, ok, igual no ahora me pauso, me parió entonces sí estás buenas, buenas todo el mundo nadie va a entender nada, pero bueno, aquí estamos jugando, hola Lili gracias por sumarte, Flor nos vemos ahí en es gigante en YouTube no sé qué ah, está mal es que estoy arreglando otra cosa ahí estamos estamos chiquititas a ver, voy a ver las partidas ¿están jugando ustedes, chicas? yo sí ahora sí ahora sí hay gente que tiene cuatro puntos yo no juego en una partida todavía pero yo voy en la primera ojo FF jugando ahí con Santino Godoy primero te sigo ahí, Flor después la seguimos a Lili dale así que si querés comentar tu partida mientras tanto voy a ir avisando en el chat me mandaron un G5 a lo FF también pero me lo comí sin piedad ¿qué vas a avisar en el chat? los links ah, ok buenísimo tenemos links de donación links para entrar ¿se puede entrar todavía el torneo? creo que sí ¿cuánto tiempo? ¿cuánto tiempo hay para entrar? ¿llegoño se puede? ¿se puede? sí se puede los que quieran unirse yo voy por la primera partida así que tranquilos que no pasa nada esto recién comienza sí hola Juan David de Cristo Agustín Leiva Johnny ajedrez con garzón hola a todos pues ahí estamos todos ahí está está perfecto en YouTube se está viendo la partida y y están nuestras cámaras ojo 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 torneo para todos por Isabela que se viene haciendo desde hace un tiempito ya y nos sumamos ahora con Ché 24 para ayudar con esta noble causa de Isabela que la está peleando en la capital Garrafán acá en Buenos Aires Lili ¿vos dónde estás? ¿estás en México? en México sí, sí cada una en diferentes partes del mundo ay qué envidia lo del calor chicas acá sin frío a mí me gusta la nieve ¿en serio? no Lili ¿por qué? porque es que Lili vive en México que es puro calor todo el año eso yo sería tan feliz con eso igual yo digo que me gusta la nieve pero supongo que vivir en invierno todo el año como que tampoco claro no la nieve no y Barcelona ¿qué onda? ¿kenchi o no? hoy chicas hay una fiesta ¿y qué? ¿una fiesta? hoy es el día de San Joan y no sé qué vieron ese día como de hecho nosotras Lili estuvimos un día de estos jugando a un torneo 24 24 de junio es como el día de San Joan una celebración celebración de no sé de una celebración como del lugar típica de acá y tiran juegos fuegos artificiales la gente va a la playa festeja y todo y otra gente juega torneos arenas en en 24 ok o sea que elegiste venir acá antes de la fiesta igual igual no me gustan los fuegos artificiales así que sí yo tampoco le hacen mal a los perritos y a las personas con autismo también exactamente pero bueno una fiesta tengo una gana de fiesta abogada es que tardan los minutos escuché por ahí que igual también vas a visitar a alguien pronto sí espero que pronto la estoy esperando las estoy esperando las dos y Lili también ¿o no? ¿por qué vos no vas a España Lili? porque no me da tiempo ni de hacer los trámites para ahí pero ya espero que pronto la vida de Ches24 Ches24 voy a volver a jugar chico que yo estoy haciéndome la estoy haciéndome la tonta y puse pausar ojo Fabi la campañola en el puesto número uno sí ojo ¿y dónde está Fabi? tiene que venir a la llamada sí se nos hizo se nos escapó nos habla un poquito de portugués igual ojillo buena práctica para los arena de mañana estaba motivada en el primero te dije voy a clasificar pero les comentaba a la gente que estamos haciendo los torneos arena de San Fermín mundial bueno y puedes fallar a veces pero algunos fueron bien son todos los días para jugadores titulados tenemos todos los días hasta el viernes a las 4 de la tarde de horario de España así que si son jugadores titulados ya tú sabes pues sí yo también quiero jugar no jugué ninguno creo de eso sumate ayer justo cuando se estaba haciendo el torneo es que ahí yo transmití los dos match seguidos claro y era imposible jugar jugar comentar no jugué ninguno todavía el primero empecé bien estaba entre los primeros 10 durante la primera hora y después no subí me ganaron todo me comieron todo pero ¿cuántas clasifican por torneo? 10 10 ah bueno ojo que metés ahí un batacazo y llegás creo que hoy hoy clasificó Adri ojo no es duro pero Adri Jiménez no me pareció no ahí lo busqué en la lista ni David ni Adri hubo entonces entonces se debe querer matar porque yo lo hablé a Adri un rato antes y me dijo sí sí clasifico seguro ah bueno y faltaban 40 minutos y le dije ¿seguro Adri? y me dijo sí sí yo estoy haciendo cualquier cosa ah faltaban 40 minutos faltaban 40 minutos sí era muy optimista bueno me gusta igual fea absoluta fea absoluta se confió mucho yo creo sí pero es dimensional ¿no? 40 minutos te puede pasar muchas cosas ¿no? pueden pasar cosas sí no y vi que jugó y ya no jugaba Castor este de ah sí chileno ah jugó jugaba y hizo stream bailando ¿en serio? sí me lo perdí me lo perdí el stream de jugaba jugaba bailando fíjate que usualmente no escuché el tipo de música que pone pero está buena o sea cuando lo abro quedan ganas de ganas de caer perraza 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 es verdad que entonces ay chicos se ven fuegos artificiales yo no los quiero también porque los perritos y las los perritos y los autistas pero son bonitos ¿esos son fuegos? sí miren a ver los voy a poner ahí se escuchan se escuchan tiros si estuviésemos en Buenos Aires si llevamos un tiros bueno y en México lo siento Lili pero también en México cuídate un poco porque sí no sí están ahí festejando de hecho increíblemente tenía dos invitaciones para salir hoy ojo se juntaba ese leche ahora hoy se cumple el niño pero el niño está en Madrid el niño así que él los invitó a su cumple según no hice un grupito ahí de amigas latinas que iban a salir a la playa barceloneta pero colgué le dije lo siento pero tengo que jugar un torneo que cambie por un torneo de ajedrez sí lo peor es que nunca lo van a entender pero bueno claro y después la gente del trabajo salió junta y nada yo le dije ah la gente del trabajo me quedo acá trabajando sí los espero en la oficina cuando quieras Alejandro Capo Genio entiendeme ojo Fabiola Campagnola en el primer puesto Fabiola les contamos que es una jugadora de Brasil pero es diseñadora de Chef24 la que hace todos los lay-outs sí uy este me lo papeo venga 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 con mami aquí excelente cuando con Pil que es bastante conocido por frecuentar las cuestas de Twitch sí uy yo perdí el chat chicos perdón chat perdí el chat ¿qué pasó? va va a ver qué nos están diciendo el chat buena partida Flor gané una y otra por desconexión dice Carlota chesca mi casa el tablero te esperamos señor venga a jugar venga a jugar todos eso es boluda acá están fiesta fiesta ¿y qué onda ahí? ya está fiesta 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 loca para todas y todos acá el sábado no se usa más mascarilla no existe ¿qué? ¿desde el sábado en el izquierdo? no sé alguien me dijo pero yo creo que vos vas a seguir usando yo dije que comes que adivinas porque yo no sé si dejaría de usar tampoco que la mayoría de la gente se está vacunando ya sí pero en algunos países repuntó también después de de todo el quilombo de la vacuna y todo pero bueno la gente sale de fiesta y ayer en chistes inmune porque no se pasó nada todavía yo que yo no tenga corona que no tuve hasta ahora es un milagro del señor porque con todos los viajes que hice en el medio de la pandemia sí ¿no? bueno sí uy boluda se reescucha mal ¿no están entrando a robar las chistes ahí? las oficinas las oficinas capaz que sí yo encima me quedo en la oficina muchas veces sola siempre del hilo que acabo me va a parecer un fantasma en cualquier momento ¿no te da miedo? a mí me daría un poco de miedo quedarme sola en una oficina muy grande ya mejor mudate a la oficina ayer te ahorras la renta claro es verdad boluda es verdad el viernes me quedo homeless de hecho el viernes se me acaba se me acaba de leer bien bien ¿sabes que estás pensando en eso hoy boluda? ¿se acaba el viernes? sí ya fue mirá si tenés el mate ahí ya está podés vivir en la oficina yo solamente tengo uno pero tengo dos por si es que alguien quiere probar el mate y para que veas súper pensando en los demás pero bueno nada sí me quedo sin departamento y y nada acá estamos jugando en torno a arena mientras tanto pero pero para mí es buena esa ¿eh? te ahorras los miles de euros que sale ¿verdad? ¿te quedas ahí? acá ya está si vivís ahí boluda literal vivís ahí es que yo la verdad estoy buscando un departamento para dormir ocho horas y ya está y ahora voy a un gimnasio ojo que tiene ducha que tiene ducha que tiene ducha también ah ya está ahí mete ya no necesita bañarse tiene el mate ahí es que eso pensaba ya está acá hay un sillón me quedo en el sillón acá con carpa escondo las valijas por algún lugar voy al gimnasio me baño y vengo acá como aquí no ha pasado nada aquí no ha pasado nada yo creo que está muy bien agente agarrarte los euros debería debería no igual de verdad que si nos queda otra pero bueno ayer en medio de las bombas dicen es que es insano boluda se re escucha es que esto está en medio de fiesta 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 loca ay me cambió las damas estaba ahí por dar mate con un mh6 a hacer todo 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 y al final tengo nada 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 como van como van no las veo en la lista estamos en el fondo estamos en el fondo Lili buscamos por abajo se me está borrando la cara señora no no las veo igual en mi defensa solo es muy una partida voy a dejarse una y que hago acá ay llega antes por qué pasan estas cosas cristo me estafaste no me colgué y todo no chico tengo que pausar no no se puede hacer todo en esta vida voy a pausar y voy a simplemente quedarme como una gran espectadora porque esto sale muy chiquito lo puedo correr y es muy duro producir comentar jugar si te colapsa el cerebro como no estaría capacitada el divis lo intentó y creo que no le fue muy bien en el arena es que el divis lo fanático ojo si lo bajo a 75 se ve más grande el tablero a ver buena buena estaba escuchando música antes que lleguen ustedes mi amiga sería buena si se pudiera poner música igual pongo free copyright y no nos dirán nada música de elevador tampoco falla música de elevador esa es buena música de elevador o sea la música esa de lounge la música que es free copyright ah mira se llama así no 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 señora no nos haga explicar música música de ascensor viste cuando vas a un ascensor que está esa música de fondo nunca escuché esto en mi vida sí o sea sí pero qué se llama música de ascensor no jodiendo dice Lili como música de ascensor ah bueno perdón soy soy negra en temas de ascensores música de ascensor esa no nunca me la imaginé a ver si consigo música de ascensor gratis que no nos borre el copyright después divis matándonos que le va arregnándole al youtube está peando poniendo música gracias pilvanzar por la partida en sancho sí todo el mundo tirando petardos ayayay ponecito los perritos pero yo siempre tenía una duda ese perrito que sube fotos es tuyo donde lo tienes mi perro es mío pero vive con mi madre o sea ya no vivo más con él y es lo que más extraño de vivir con mi madre con mi perro me colgué un peo en la puta madre ay perdón ay era muy importante ese perro y bueno nada lo visito de vez en cuando pero no vive más contigo es muy bueno tener perros de hecho ahora quiero hacer siempre cuento que quiero hacer adopción de tránsito no sé si hay en México eso la qué adopción de tránsito no sé si alguna vez escuchaste ah como sí 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 como viste que hay muchas organizaciones que rescatan a los perritos y los rescatan pero después de eso tienen que llevarlos a alguna casa hasta que puedan curar claro y después cuando se curan los dan en adopción y bueno y uno los cuida hasta que ya se cubren por completo pero bueno me da mucha cosa porque soy el que me voy a encariñar con el perro y voy a sufrir pero bueno es como es la única forma de tener perros porque no puedo adoptar uno porque yo viajo un montón entonces es como un hijo usted y el enche es un gatito en barcelona ay sí podría vamos a terminar los dos viviendo en la oficina con el gatito en el sillón ahí no chica me van a aclarar amiga al gatito pero si no sí que yo también tengo un mismo problema que como uno es tan nómade claro estoy viendo tu partida y flor por suerte se colgó torre 3 puede medir con la de un peón que ya no sé si se lo graban pero bueno bajamos ojo eh música de elevador que nos acaba de mandar nuestro gran Cristian que está ahí al pie del cañón revisando la bien flor ganóca ahí la Playzone gracias Cristian por estar también y por todo el trabajo que están haciendo para que vaya para adelante para que salga salga flote la ojo ojo que la Playzone si si se viene con todo chicos los usuarios de 24 esto se vienen bastantes sorpresas para noviembre ahí estaban diciendo sobre la típica música incómoda cuando estás con alguien en el ascensor podemos hablar de la incomodidad que te genera viajar con alguien en el ascensor no es un momento muy tenso para mí es muy tenso la puta madre cuando termina esta igual también depende depende quién está en el ascensor porque bueno que quiero voy a que te den un cañón ahí hay leche de romper la tensión depende quién está en el ascensor me va a alegrar que sean más piso o menos piso está bien pero siempre es algo del vecino del cuarto que se lava los dientes es una situación muy incómoda saludos al vecino del cuarto que existe en la vida real no mentira yo ni conozco los vecinos además no usa el ascensor no usaba el ascensor casi ahí nos evitamos un problema yo al único vecino que conozco es a la mamá del dueño ah es verdad que nos regala un cheesecake un día si no pueden ya directamente pero bueno su cheesecake cayó en otra casa no sé cómo pasó pero bueno chicas me siento el Grinch con todos los juegos artificiales afuera y yo acá si uy me van a armarte a ver Lili te voy a ah no te voy a ver ahora cuando termine pase esa partida vamos a otra a otra mejor pero que no hay música igual la estoy poniendo pero ustedes no las escuchan ah nosotros no la escuchamos la escucha gente no la escuchamos no la escuchamos no la escuchamos ojo que Fabiola sigue primera con 10 puntos durísima ya 10 puntos como dijo para hacer tantos puntos nadie lo sabe se está ganando un montón de partidas ojo Fabiola flores flores estamos ahora con tu partida en la principal si querés comentar estamos hablando conmigo bueno te colinas no es que justo se colgó una torre la torre de a8 debería ganar esto ahora les estoy amenazando un sutil matex y siete si la vaso por me come un poco me lo pongo pero no hay ganar mi pieza si los cálculos no fallan como 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 si tengo torre y pieza de ventaja lo que haría que gane cómodamente no sé si capaz la de Lili está más con más juegos hay más juegos sí pero estás sufriendo estoy luchando ahí que tengo además tengo una pieza por dos peones pero me están entrando bueno sí yo creo que aguanto acá cabe todo y listo aguanta me siento optimista con el pecillón pero como llevan tantos puntos como llevan 10 no entiendo hay un montón con 10 además pasa que yo claro yo no entendí cómo volver al principio y me perdí ahí un par de minutos pero bueno tengo región 4 es imposible llegar a 10 vamos flor tú puedes le estaba hablando a las dos con los dos todos los micrófonos apagados ya me perdí ni siquiera sé qué está diciendo pero Fabián en el segundo lugar ahora estamos viendo su partida en la pantalla gigante para la gente que está ahí siguiendo siguiendo la cómo qué pasó ayer me lo escuchás sí es que tengo la música acá no escucho hay música claro yo no escucho la música porque no tengo prestidora el stream claro pero claro no nos escuchás muy bien o sí 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 ahí las escucho y para la fiesta entonces era la playa qué más fiesta me importa era la playa en realidad depende porque ponerle mis amigas latinas iban a la playa con una cerveza comprada en el super y más o menos ese era el plan pero los de la oficina en cambio iban a ir a una terraza paga claro creo que en un no sé en el último piso del roof de no sé qué hotel igual si no tenés que donar el órgano para entrar me parece un plan también sí sí Luisón nos hizo un ride al canal de Twitch gracias Luisón vamos ya saben todos por Isabela a todos los que están viniendo pueden venir y donar estamos donando para una nena de 3 años hija de una cerveza de Argentina que bueno está pasando su momento luchando ahí contra la batalla contra el cáncer pero bueno acá estamos la comunidad de las Ebrez para apoyarla gracias Luisón también ahí por estar y nada tiene el link exclamación donar donaciones perdón y para jugar el torneo que todavía quedan 32 minutos pueden sumarse con exclamación torneo si no me equivoco vamos qué bueno cerrar y qué bomba muchas gracias Luisón entonces para la gente que quiera donar por favor aparece la cara de Agilén cuando dice que sube alguien estamos en Agilén Chess están en Agilén Chess chicas estamos en Agilén Chess oficialmente soy invitada de Agilén Chess no cualquiera Lili no cualquiera ha llegado este stream quiero que te sientas que que bueno has superado un nivel en tu vida ha llegado chicos bueno los que no conocen somos Lili Flor y yo maestras internacionales pues jugando un torneo de harinas de Agilén Chess 24 tengo la música para jugar con esta causa si tal cual yo me estoy volviendo loca entre la música un DJ ahí esta música de elevador ¿cusiste entonces? música miren se los paso por eslaca la música que estoy poniendo para que se la quieran poner de fondo eso para que estén a ritmo pero si no me ven moviéndome van a decir esta tarota ¿qué le pasa? bueno tengo música de fondo chicas así que ya saben torneo no donaciones ¿no que donación? donaciones creo y la exclamación ahí lo estoy poniendo y el otro era torneo mientras tanto estamos viendo en la partida que pueden ver ahí está de una chica de Brasil jugadora de torneo de Brasil pero diseñadora también de 24 todo queda en la familia diseñadora y va punteando ahí bueno segundo puesto creo que es música electro si no se como el destino chico nos llevó por estos senderos de la música electro si llega a tener copyright se pudreó todo porque en youtube nos van a pinchar pero bueno acá estamos bueno me voy a poner a jugar una partida que me estoy haciendo la tonta como siempre yo mucha chachara mucha chachara no juego nada Lili ¿cómo vas vos en tu torneo? estoy jugando la misma partida hace 20 minutos es que paquita era un final tenso si si sigo con el alfil por bueno ahora son tres pedones pero ahí estoy aguantando ah es el mismo final el que tenía intentando cambiar nada más si si te juro que esta partida creo que ya lleva más de 15 minutos me está ahí me escuchó Vizcam me ofreció tablas ojo pero no yo este lo juego hasta hasta pasado mañana me siento DJ entre que tengo el stream varias ventanas abiertas por ahí DJ hace el enche le faltan los auriculares verdad para tengo unos que ay no metió metió un premus demencial no se me marcó nueva jugada por dios qué horror vamos a hacer de cuenta que no pasó me acabo de colgar un truco el truco más viejo de la historia alfil por F7 caballo a 5 y doblete chicas nos sincronizamos nos sincronizamos para colgarnos Flor fue demencial porque hice como un premus que estaba puesto no me di cuenta que lo tenía marcado que palma la dama podría haber palmado una torre pero no fue la dama hermosa hermoso pero bueno dama por una pieza vamos a intentar robar dama por una pieza la vamos a seguir la vamos a seguir obvio qué voy a hacer no voy a abandonar me encanta esa es la dama por una pieza y la seguimos igual en la ciba hasta pasado mañana que dios me ayude si yo me colgué un peón pero bueno después de que contaste tu historia no parece no parece tan trágico mi peoncito ah igual no tengo enroque porque hice rey por F7 es así me duele más no tener enroque voy a jugar esta para enrocarme artificialmente nos escapamos con el rey si come como y todos felices de la vida y después muevo mi torrecita por aquí ay no por ahí no por acá mejor mi rey acá y aquí no ha pasado nada enroque artificialmente voy a jugar acá mejor para evitar cuestiones malévolas ay 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 si no va acá viene acá por las deudas voy a venir acá robé por tiempo la partida de 15 minutos Lili si ya terminó ya mismo ya voy a jugar mi cuarta partida creo o la tercera ok la pirata mi cam 43 te robé a ver el chat que está pasando chat alguien escucha la música o solo somos nosotras las locas con la música yo no puse la musiquita yo estoy si yo tampoco porque si la pongo igual no la se escucha ustedes tú la excelente la escuchas yo me estoy enfiestando sola yo la vibro a través de ti ayer vamos me ven bailando y ahí ya descubren qué música estoy escuchando andale exactamente hola se escucha bien genial hola flor chicos viene a mi canal la gelente y la saludan a flor como puede ser no no hay respeto alguno pero es que igual ya somos amigas entonces mi canal es tu canal es dama por tres peones ahora guarda guarda que me cojo un cuarto eso me complica a los arenas que le hago una partida te dura 15 minutos y la tenés perdiendo claro mientras todo el mundo sigue jugando y haciendo más puntos claro los batombrados arenas tenés que ganar y rap rápido como no hay o si te cuelgas algo igual la mejor estrategia es ya dejarlo ir claro yo no puedo dejarlo ir por eso cuesta no puedo saludos de Bolivia con amor hola bueno ya tú sabes pensé que enfiestado significa otra cosa enfiestado significa una sola cosa ¿no? puede ser sexual también por eso yo soy muy inocente para este mundo chicas no es que el otro día justo en mi canal a mí me dijeron como me dijeron que la primera impresión que vieron de mi cara era que me pareció una persona que le gustaba la fiesta era una fientera y claro y ahí empezaron a decir que para algunos fientera es fiesta sexual también y bueno parece que hay dos dos sentidos a la palabra pero nosotros lo usamos como fiesta fiesta claro nosotros de fiesta de alegrarse enfiestados son los de gente de Barcelona acá con las bombas de fondo eso son enfiestados si se escucha la música se escucha la música perfecto bueno chicos esto puede ser muy bueno o muy malo la música o nos puede tirar así pum para arriba o nos demonetizan el canal y se pude todo claro vamos a comernos acá y de repente mi peón de menos que estuve como 30 jugadas con peón de menos ya ha renacido están a full con los petardos si si la gente lo que se gasta en petardos no me acabo de cobrar un dolbete bueno comeme acá chiquito lo que se gasta en petardos es más o menos ojo ojo que corono con el caballo vamos ah no no voy a ir acá viene vengo que estás en barcelona si chicos estoy en barcelona si conocen a alguien estoy en barcelona y justo hoy es san joan por eso todo el mundo está visitando pero si conocen a alguien que tenga un departamento call me porque quedo quedo homeless en dos días estaríamos complicaditos se acabó se acabó mi Airbnb el tiempo pasó volando estamos todas en distintos países nos preguntan donde estamos yo estoy en barcelona lili está en mérida méxico y flor está en buenos aires argentina lili se acabó mate mostrame mate por favor a ver a ver ay con a3g9 1 08 que siempre está en mi canal pero formoso no lo puedo no te vayas no te vayas ff donde estás mi mate con rey caballo y brown ay te perdí ganaste con dama de menos si ya le dije que había que seguir ay se fue se fue la partida otro día se te fue si flor acabo no espere señor es muy desesperado este torneo con dama de menos como hiciste y los caballos son peligrosas frank ruther gracias gracias por suscribir en realidad tengo solo un suscriptor ahora dos con vamos tengo un solo suscriptor ahora tengo dos vamos bueno ojo ahora voy a poner la partida sí porque en realidad ya stopped streaming durante un tiempo pero ahora estoy de vuelta por cada domingo haciendo esto todo por isabella puedes hacer me estoy en todos los miércoles vuelve a volver ¿cuántas veces no escuchamos que Ayelen en Chess va a volver? sí 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 yo quiero yo quiero pero es que la letra chica de trabajar en Chess 24 nadie me la avisó nadie me dijo que después no iba a haber tiempo de nada nadie nos ha estoy diciendo que trabajando en Chess 24 nadie nos ha que nos estaríamos tan ocupados con otra cosa pero en todos estamos felices estamos felices con esta vida ¿no es cierto chicas? sí 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 ojillo que me tocó que me tocó Fabiola el primer momento de seguir llegaste a Fabiola eso purísima Nini porque llegar a Fabiola era una meta difícil ojillo que es partida decisiva ojillo eh ¿cuántos puntos tiene Fabiola? ahorita tiene 10 ah sí se quedó con 10 entonces sí ¿y yo cuántos puntos tengo? a ver estoy viendo en la en la tabla de posiciones primer lugar para el maestro Fide está ahí René después ¿dónde está Fabiola? quedó octavo puesto ¿cómo es un panqueque? hola gracias por los bits chicas voy a donar igual quiero que sepan que voy a donar todo lo que recolecte acá estoy diciendo como por supuesto voy a usar lo que estás bringing a este canal para donar a Isabela porque estamos haciendo un stream de charity ahora mismo entonces incluso si quiero para mí no broma bromi no voy a donar obviamente así que si quieren si no pueden de hecho donar con Paypal pueden acá hacer donaciones dentro de Twitch y todo lo que se junte hoy después calculo y lo mando para la familia de Isabela pues gracias 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 por los bits esos son señales para que a Xelenche vuelva a enseñar ojalá ojalá así es y Lili ¿qué pasó? yo quería el vlog de Lili pues me lo he visto y viajando próximamente ¿vos sabías que Lili quería hacer un vlog? me gustaba el ajedrez viajando era ¿no? sí está re buena la idea yo creo que lo hagas hay que hacerla pero no hay que decirla ojo porque nos van a robar la idea chicos la verdecita nos roba la idea está la de esquima la puta base lo único si he visto solo una chica que hace ese tipo de vlogs de viajes ¿dónde? ¿pero de ajedrez? sí, sí ¿quién es? es comentarista de la verde ah ya sé hace no de nunca pero en qué idioma en qué idioma en inglés ah bueno y si no me acuerdo y si no me acuerdo si no nos hablamos de qué pasa el inglés aquí no ha pasado nada igual claro igual en español ya hay otro idioma así que está bien no, y el mío va a tener más flow obvio va a ser latino no, nada puede superar el flow latino Carlos nos está explicando dice hoy se festeja víspera de San Juan no está permitido hacer jorgata que es muy tradicional pero sí tirar petardos ahí en España en algunos lugares de Argentina también se festejan con los mismos rituales más tomar ponche ¿a qué? ¿qué sería ponche? ¿tomar ponche? sí, lo que sé también me gusta tiene pinta tiene pinta drogas igual ponche no sé por qué sí ruedas ilícitas las chicas superpoderosas quieren copiar el mundo ojito ojo, eh me gusta eso podríamos armar un un block ojo entrecón che, Lidi no puedo poner donde tus partidas estoy poniendo las de Flor acá está Che, LG está contra Fabiola contra Fabiola duelos de titanes Fabiola Campagnolo desde Brasil Fabiola Campagnolo ay, gracias 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 por la suscripción el nuevo suscriptor ahí chicos tengo tres suscriptores vamos vamos es una tección eso ojo, eh tres suscriptores ¿cuándo querés la batalla de subs? es flora hagamos boluda dale así y podés podés tremear así si no batalla hoy voy a hacer una en mi canal a las ocho de la noche ¿contra qué canal haces? contra un canal de un brasileño que se llama Gizer así que a las ocho voy a estar exprimiendo para los que quieran quieran estar subs battle are coming like my three subscribers are going to play like four times four games mis tres suscriptores van a tener que jugar como cuatro veces más o menos en cuanto pero bueno no, hola pero si te pones a stremear un poco bueno no, no, no un poco no stremeas nunca ponche no es droga dice en México se toma también es como sumo caliente de frutas dice Julia ¿caliente? le puedes poner piquete ¿eh? me estás hablando en chino ¿qué es eso? ¿piquete? no, sí, sí o sea, es de fruta normalmente o sea, y se le puede poner piquete ¿pero qué es piquete? piquete en Argentina es cuando haces una protesta sí, sí la gente en la calle pegando que le puedes poner un poquito de alcohol ¿pero qué es alcohol? ¿piquete? sí, sí ponerle piquete o algo o al cubo le puedes poner piquete o es como un drink es un drink pero caliente no entiendo sería como un clericó digamos nuestro pero el clericó es frío boluda ah, caliente no caliente es muy extraño sí, sí, sí el clásico es ponche de frutas o sea y sí no caliente caliente tibio qué raro tomar algo tibio solo como un vino digamos como un vino debería ser es lo único que tomo tibio bueno, no sé si es caliente pero no, como el vino es caliente en los países nórdicos de hecho no me acuerdo en Londres ponerle en el pleno invierno que está nevando y hace un frío y llueve y es gris y todo el mundo parece que se está muriendo lo calientan al vino literal lo hierven y te lo venden eso en la calle ay no, pero qué horror como un tecito de vino digamos te prende fuego aparte tipo yo me pondría en pedo rápido esto caliente ojo Lili contra el fil por E8 duelo de México ojo México México ¿sabes qué? siempre he visto su usuario y siempre lo leo como hace 8 yo también como una búlbola eres la primera eres la primera que escucho que lo lees como el fil por E8 y hace sentido es que es al fil por E8 es eso yo no me di cuenta hasta que creo que escuché a Lili en el tiempo bueno entonces todo este tiempo yo le digo Axe y es al fil por E8 es al fil por E8 pero al fil por E8 claro porque como que come al rey digamos hay una metáfora de darle para que mate al rey negro yo propongo Ayelenche si que inteligente nunca lo hubiese pensado busco significados donde no existen en México le ponemos alcohol a todo dice Axel acá pero le ponen alcohol o picante también picante ustedes que opinan de lo dulce con picante dulce con picante raro 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 pero como dulce con picante como puedes poner un dulce con picante por ejemplo yo soy fan de lo que le llamamos chamoyadas que por ejemplo helado de mango con picante dulce con una salsita que es muy picante pero sin zona y un poquito de chivitos que es dulzón pero picante claro pero vos entendés Lili que todas las cosas que nosotros no conocemos ninguna o sea vos decís todas las palabras que decís y no sé qué es cada cosa el chamoy es una salsita dulce y como el chamoy claro no sé chamoy eso no sé ni qué el chamoy es una salsita picante ahora lo sé pero es que es picante o sea es como te prende fuego no pero no pica no pica prácticamente lo comen los niños ojo pero los niños Carlota Chess se ha suscrito volvió vamos chicos Ayelen Chess tiene cuatro suscriptores vamos ya estamos ya estamos para una batalla pero Carlos Carita es en el canal también o no si si dice que no me lo merezco por abandonarla pero Carlota cuando te abandoné me gusta esa es mi vida misma mi relación de amor y odio nadie me quiere al 100% aparte se suscribe y te dice no te lo mereces yo te banco igual Carlota pero porque llevas años sin hacer stream pero voy a volver todos los miércoles aunque sea por este stream ya no te cree nadie pero igual todo lo que se suscriban todo eso va a ir como en donación para Isabela quiero que lo sepan vamos así que más suscriptores si quieren somos legiones ojo estamos viendo tu partida Lini ese ese P4 es como para que me corten la mano pero bueno lo bueno que me hizo caballo 4 y medio que dejando huequitos que me corten pero ahí ya mejor ahí ya mejor ahorita voy a pasar este ah que aquí puedo utilizar playlists Carlota si tengo unos días libres te juro que voy el problema es que son las 11 de la noche y sigo en la oficina señora ahora nunca te fuiste a tu casa hoy no 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 es que realmente no tiene sentido alquilar un departamento cuanto más lo pienso si vuelve a oír si si cuanto más lo pienso sale colchón inflable vuelve a tener ese ciudad que está acá que pasa ahí carla es la mejor comparto chicos es bonitima carlin gracias alguien donó algo pasó algo bueno en donde ojo te suscribieron otro suscriptor más vamos caguya vamos o sea somos 5 para un avatar de suscriptores 5 más acá esta servidora 6 ok vamos sumando sumando suscriptores si 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 todo igual ya saben que va a ir todo destinado a nuestra querida pequeña Isabela su data dice algo que me gusta mucho dice trabajando así luego te tomas unas vacaciones en Dubai ojo ojo durante el macho el campeonato del mundo noviembre diciembre ojo esa me gusta en esa yo voy también pero no sé si en Dubai era nuestro destino tenemos que ir ahí pero cuando va a pasar bueno ahí después hay que si hay que ponernos con esto ah si vas a transmitir más seguido ahora bueno depende si llego a contar con los dos con las dos manos a los suscriptores hoy si me voy con 10 suscriptores hago un stream una semana que viene ya me puse ambiciosa chica muy bien muy bien está bien ojo para que vuelva si Carlota voy a ver ahora los videos que harás allá sábado y domingo mañana es festivo Carlota como que harás allá sábado y domingo señora ¿sabe lo que pasa este sábado? Lori Lili ¿qué pasa este sábado? digan por favor a ver comienza el Banco Champions Tour exactamente Champions Tour lo dije un poco mal pero entendí algo con M era Mel Waterman claro el Mel Water sí bueno ahora transmití tanto de eso que ya no sé cuál es cuál sí ahora chicos ahora cuál es no nos faltaba con que ya teníamos el banco no sé cuánto el el cripto no sé cuánto ahora viene el Gold Money nuestro ojo no hay solamente Gold pero Gold Money es el nombre ¿entendrán? sí Gold Money no lo vi todavía comienza este sábado chicos el choco me gusta porque va a jugar Houshi fan así que no se lo pierdan yo requería la Houshi guarda sí primer torneo que va a tener una mujer un primer que va a tener una mujer así que va a estar Houshi fan número uno del mundo que encima aparte vuelve que estaba re inactiva ¿no? se retiró siendo la campeona del mundo número uno para irse a Oxford a estudiar una carrera universitaria volvió a China siendo la profesora universitaria más joven de la historia de la historia de China de la historia o sea dejó de ser campeona del mundo para ser la más joven del mundo de no sé qué de la universidad ¿cómo puede ser? o sea chicos yo no puedo ni siquiera conservar un Airbnb en Barcelona hay que nacer de nuevo no estaría dando la matemática eso es bueno podemos nacer de nuevo te lo pido igual no sé porque capaz sería peor la vida si naciera de nuevo hay que ver si la mejorás o la empeorás ahí te la estás jugando un poco puede ser una tómbola claro pueden pasar muchas cosas yo no sé si me arriesgaría te digo puede ser mucho peor eso vos Lili vos nacerías de nuevo ¿negerías otra vida? si te doy así podés tener este toque mágico de nacer de nuevo en un futuro random fíjate que una vez entré en una conversación de lo más profunda con mi hermano y unos amigos de si pudieras pedir un solo deseo ¿qué pedirías? la puedes pedir lo que sea puedes cambiar el mundo lo que tú quieras pero solo uno y no vale lo de pedir pedir tener cinco deseos eso no puede claro ¿qué elegirías? ¿qué elegías vos? no yo elegí uno muy profundo muy de cambiar el mundo de medio igual medio de dictadora pero toma un ojo quiero escuchar esto eliminar a toda la gente que no sea rubia ojo celeste en este punto como de dominar el mundo pero cambiarlo para lo o sea positivamente ¿pero cómo? ¿cuál era tu plan? o sea ser soberana del mundo ¿ya sabes? ¿cómo? ¿dominar el mundo? esto es muy dictador como piqui cerebro como piqui cerebro que locura si buenas calles pasa que y claro si nos ponemos un poco más profundo siempre que haya una sola persona que domine todo siempre va a pasar mal para mí supongo claro pero es que o sea una sola cosa digo ¿qué vas a solucionar? la pobreza la contaminación no sé muchas cosas más entonces mi solución fue tener el poder para solucionarlo todo eso ojo ¿qué pasó? mario 1983 se acaba de suscribir por lo que pasamos de 5 suscriptores a 6 suscriptores oh my gosh we are 6 people already vamos ojo no pero ¿por qué me sale que tengo 4 todavía? ya se desuscribió cancelaron la suscripción did you cancel your hi what's up which is here? the counter cannot keep up no 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 hay bots twitch give me back my 2 suscriptores here me quitaron devolverme la guita tweet la prata pero me gusta esta conversación entonces chat si tienen un solo deseo para vosotros ¿cuál sería? so if you have only one wish in your life and you can just make it true what's the only thing that you will just choose to do vos Flor ¿qué harías? ay es muy difícil solo uno no pero solo uno yo sé pero no sé debería pensarlo muy bien no sé que no y no lo puedes pensar si te tardas por la puta madre lo puedo aclarar viejo bueno no pienso un deseo que bueno si tiras un deseo por tirar así rápidamente sería que ninguna persona muera de hambre nunca que bueno eso me gusta es que no solucionaría nada pero bueno por lo menos que no se muera ya no no pero si tienes la soberana del mundo Flor también puedes intentar solucionarlo pero es que es lo que digo yo no siento que aunque sea yo y tenga buenas intenciones no creo que una persona sola en el poder sea una cosa buena ¿entendés? eso es mi otro en la conversación de que igual y tengo o sea y se revelan ya sabes me ¿cómo? no escuché y me quitan el poder ya sabes una revolución y eso terminaría peor ¿no? una tercera guerra mundial ya veis tener una guerra entonces intentar mejorar el mundo termina peor ¿no? claro chicos Jonathan te acabas de suscribir por lo que en mi contador ya no lo cuento Twitch ¿quién te conoce Twitch? tengo 7 suscriptores ¿eh? 3 3 más y hago stream la semana que viene y hacemos una batalla de tú ojo a ver estoy leyendo los deseos de la gente acá desearía dar más elo que carzane es un buen deseo te digo si lo pensás de forma egoísta yo también pediría tener otra sin verla ¿no? yo pediría tener el poder dice Angel Chahín de alteración de la realidad y así cambió todo integración de la realidad integración de la realidad pero ahí vivimos en un en un psiquiátrico todo ¿no? Pabet se acaba de suscribir 8 vamos 8 suscriptores ojo ¿eh? 2 más buenas campito ay sudaca nos dice yo te diría que ustedes formaron una sola mujer para poder conquistarla bueno imagínate nosotras tres en un cuerpo imagínate boludo termina tirando una zanja este cuerpo te digo por si hay varias personas en mi cabeza y hubiera que ir a juntarme con otras dos sí sería bastante bueno nos podés empezar a intentar conquistar con donaciones exclamación gracias todo por Isabela y ojo ojo que viejo ahí vamos hola Annie Pro Lili vos conoces Annie Pro Annie Pro sí de Cancún o sea pero no se llama se llama Annie 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 Pro tiene un canal de pará Kevin no sabías que querías venir a la llamada te llamo a ver obvio que venís Annie Pro tiene un canal de Twitch billetera mata galán pero donaciones por Isabela no chico eso no cuenta como billetera ay hizo 26 puntos no puede ser Andrés Santiago GC tiene 8 segundos igual no sé no lo perdí ninguna partida y hice re pocos puntos igual ahí entre entre los 10 primero yo voto que este torneo cuente como el quinto torneo para San Fernando claro ojo quien ganó el torneo Andrés Santiago GC felicitaciones ahí estoy cambiando un poco la pantalla así salimos todos ay 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 agrando la cámara acá bueno vamos quien quedó segundo y Javier no quedó bueno todavía están alguna está jugando todavía que escucho yo estoy jugando pero ya terminó el torneo igual pero esta es tabla yo creo que voy a ganar quedó séptima Lili Fuentes ojo ojo Lili Fuentes metiendo puntazos Flor Fernández y Leven Ayelenche es mejor no hablar de ciertas cosas vamos a quedarnos con el podio bueno chicos Kevin nunca se sumó Kevin se iba a sumar dijo que no no sucedió mira ya apareció el número de games puedo pasar mercado sí obvio para los que son de Argentina pueden pagar por mercado pago en vez de Paypal ¿cómo sería eso? ¿está ahí el link? Kevin lo tiene Kevin pasalo ponelo en un chat sí necesito que alguien me haga moderador ¿cómo se dice moderador? ¿se dice YouTube? ah sí yo creo que ahora tengo acceso ¿tenés ahora ayer en AC? ¿de AC24? para banear comentarios sí señora para banear a la gente ¿qué hace comentarios? ¿no es música? esperes rando ¿la música que estoy poniendo yo? pero sin copyright sin copyright ah ¿hay otro stream? ¿ahora hay otro stream? ¿a dónde hay otro stream? Sí, parece que quedó prendido De Yasser contra Jaime Ah, capaz quedó abierto por el bus De YouTube, ¿no? Debe ser Debe ser, pues Ahí te pongo Flor Ojo que se viene Flor Ojo a la dictadora Fernández Ojo, entre Flor y Lili Que quiere dominar todo el mundo Chicos, cuídense Es que Lili Es verdad Es verdad, Selenchi, tira tu deseo Mi deseo Uff Mi deseo, es que hiciera tantas cosas En esta vida Para mí hay que pensarlo bien, pero bueno A mí no me dejaron pensar La regla es que si te tarda, desaparece tu deseo Sin nada Bueno, entonces voy a decir Paz mundial Ah, era re hueca No, mentira, igual es bueno Paz mundial Que engloba muchas cosas No, igual no No era pan mundial Desearía La verdad Desearía como Que se acabe el hambre Y cualquier tipo de sufrimiento Que pueden tener los niños Sobre todo Porque me parecen como Súper inocentes No sé Si pudiese eliminar el dolor De los niños Después, bueno Toda la vida se da Se embarra y qué sé lo Pero cuando son niños Me parece tan inocente Y me parece muy justo Que les pase cosas Entonces, como no Pero bueno Dios, donde estés Si es que existís Ya tú sabes Tenemos tres deseos acá Así que Mi hermano Me parece algo interesante A ver Con esto de cambiar el mundo O sea Que el mundo Se reinicie O sea La tierra se reinicie Pero que la gente Siga haciendo la misma O sea Tú despertas un día Y la tierra es lo que era Antes del meteorito O sea Sin dinosaurios Pero hay naturaleza Hay animales Sin edificios Digamos Sin cosas así Sí, sí Sí, tipo El hombre de las cavernas Más o menos Pero para mí Vuelve el problema De la gente No es el O sea Habrá gente Que tiene los conocimientos Como para empezar Una civilización Ya sabes Pero quitar la contaminación Y todos los problemas De la tierra Sí Y si sos millonario Tipo No, no hay dinero Desaparece Ah, no hay dinero Ok O sea Pasamos todos de cero Pero tú Es que la gente Es muy hija Es que le mira De la gente O sea Eso decía Yo O sea Quintita Que sigue Reconociendo La figura De un presidente O algo así Claro Claro Igual Me parece muy interesante Igual pensar Cómo era Cómo era La gente Claro Como Hace tantos años Y cómo se Habrá Seguro que había Líderes Igual Pero De la forma Que hay ahora Digamos Pero Ahí como que Tendrías que agarrar Tu pedazo de tierra Y empezar Pues yo A conseguir No a sobrevivir Sí Y sí Es duro Es duro Igual Pero no me imagino En ese escenario Yo también Porque sería O sea Pero la gente Vos decís Como que la gente Sea la misma Que ahora Digamos No que se recete La gente O sea Somos lo mismo Si tú eres Ingeniero Pues tienes los conocimientos De ingeniero Y solo Ya no hay Nada De construcción Nada De dinero Nada De capitalismo Actual Si eres ajedrecista Pues eres ajedrecista Pero no hay tablero Claro Reading dice Project Humanity Return to Monkeys Claro Tipo monos Más o menos Pero los ajedrecistas No vamos a cagar de hambre Igual te digo No sabemos de hacer nada Los ajedrecistas En un mundo apocalíptico Como que no Bueno chicas Bueno Si le llaman mucho Netflix Ahí aquí Dice Ya nos estás cortando Ahí el enche Que estamos hablando No 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 Acá dice Al escuchar a Lily Me acuerdo de la escena De Superman Que al no poder salvar A Luisa Se enfada Y hace que irá El planeta Ya fue Que se muera Todo Chicas Que había solamente Siete suscriptores No no Dale chicos Ustedes a que Al canal de Selenche Que hacíamos una bataza El sur Claro Selenche Volvía cremeada Tres suscriptores más Y bueno Ah pará Quería decir algo Porque me mandaron Que donaron ahí Juan Carlos Juan Margo Donó Muchas gracias Y Pablo Ignacio Bazán también Le mandó ahí A la familia De Isabela Y le pusieron Un mensaje re lindo Le pusieron todo Y era muy bien Así que Sí ojalá Sí así que bueno Ahí gracias también Darío Y a todos Igual por mí Seguimos un rato más Suscribite FF Dice Pave Me tengo que suscribir Ay pará Si me suscribes Tu gana ¿Cómo sería nuestra bataza? Ojo Ahí me tengo Suscribiendo Yo no juego para el equipo Lili Suscribéndose Ojo Pará Yo también Me voy a suscribir Lo que pasa es que Haces stream Directos cada dos meses Entonces te dura Un stream La sub Claro Pero bueno Igual si se suscriben Diez Ya haré un stream Privado Para estos diez Ojo ¿Y yo? Sonó horrible Igual que lo pienso ¿Privado? Ojo FFlor se acaba de suscribir Gracias Vamos Dale Lili Corre Ahí voy Ahí voy Ahí voy Chicos No tenía guardado Los datos de nada acá Ocho suscriptores Voy a hacer más grande esto Y sumando Ocho suscriptores Y sumando A ver si cambia la vista acá Uy no Eso no quería hacer A Flores jugué BG5 modo Flor Sí, lo vi Pero me lo comí Jugué con Bossa ¿No? No, no era la sub Sub de Ayo Sino hacía stream Busca Ahora que Ayo Voy a hacer Mal que no eras Mi suscriptor Igual antes Sí, debería haber sido Es verdad Lo que pasa es que No aprendiste nunca Más o menos Yo quería Pero la vida Me llevó por senderos Que Que bueno Ojo Bueno, igual La gente donó Igual para Isa, ¿no? Sí, sí Donaron Y ahí Bueno, también Se hicieron suscriptores acá Lo cual significa Que Escuché un sonido lindo Pero no lo veo A la suscripción ¿Cuál es tu canal? Preguntan A Yelen Chess Así como suena A Yelen Chess Todas las suscripciones De hoy Van a ser donaciones Para Isabela Así que nada Después me tocará Hacer la donación Y mostrarla Hola ¿Cómo me conecta? A ver Donaciones Ya tú sabes Este Paypal Para entonces Yo, Carlota Cuando Te juro que cuando Tenga un día libre Vas a ser la primer persona Que se entere Vamos A contarles que siempre Nos invita Le avanzamos a su caja Sí Cuando venís Te vas a ir Sí Sí, sí, sí La vamos a quitar La carne Sí ¿Ya puedo variar La gente Entonces? Sí Te mandé A tu canal A tu mail ¿Te llegó? ¿Al mail de cuál? El de Silla ¿Silla? Sí, sí Ok No me dejas Suscribirme A Yelen Chess ¿Por qué? Esta es la vieja historia No pude suscribirme Mira Si una argentina Se puede suscribir Creo que De cualquier lugar En el mundo Se puede Nunca pensé Ser esa persona Que diga No, no me dejas Realizar el pago ¿Pero qué te dijo? Olvidé la billetera Está cargando Está cargando Dice Esperando el envío Del pago Ojo 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 Bueno Podríamos hacer Un stream así Podríamos hacer Un stream Filosofía Ahí está Lili FG Se ha suscrito Lo cual llego a nueve ¿Me falta uno? Vamos Falta uno Falta uno Chicos Por favor Ahí que se suscriba Así Y se le eche Y vuelve a hacer transmisión Ojo Uno Y tengo que volver A hacer transmisión Con qué poco Es feliz uno 10 suscriptores Igual me gusta La idea Es un montón 10 suscriptores En un Vamos Chiquen Morales Se acaba de hacer Suscriptor Vamos Llegamos a 10 Y dice Chiquen Morales Vamos Isabela Que te vaya bien Campeona Vamos Sí Qué lindo Y hay un hype train Sub-gif O use-gif To get the next level Qué tengo que hacer No, según yo Es como para ¿Qué? Sub-tube Ay, How TofPank Regaló una Suscripción Gracias Gracias Y level Nunca te expliques eso ¿Qué es eso? No sé qué es eso High level 1 Complete What happened today Why is level level 1 Igual le preguntas A la persona equivocada Yo nunca entendí Conflicky Yo tampoco Conflicky level 2 Requires También soporte Deben soltar Regaló una Beach Para alcanzar El siguiente Nivel Pero qué significaría Que ir a pasar El siguiente Nivel Ay, chicas Alguien que sepa De Twitch De las 3 En teoría es primero Pero tengo menos Conocimiento De Twitch Hola ¿Cómo se dona? Se pueden suscribir Al canal de Jolene Chess Tienen el link Del mercado pago En la descripción Del video Tenemos el link Para De Paypal Eso Y el del mercado pago No sé dónde está Isabela tiene Twitch No, Isabela Tiene 3 añitos Y tiene cáncer Pero bueno Le vamos a apoyar Para que siga Esta pelea Y esta batalla Pues tú puedes Isabela Sí Ay, ojalá Dios quiera ¿Cómo, Flor? No, que decía Que los papás Están viviendo En Buenos Aires Y ellos no son de acá Son del interior De Argentina Y bueno Sabemos todo Lo que conlleva Venirse desde otra provincia No poder trabajar Y quedarse En un hospital Para su cuidado Así que Nada Es mucha plata Que se gasta todos los días Y por lo menos Es una ayuda Y un mimo Que le estamos haciendo acá Con la comunidad De ajedrez Un suscriptor más Chicas A veces Edwin Gracias Y cuando se suscribió Subió 50% Todas estas suscripciones Van a ir para Isabela También Y como estaba diciendo Flor Bueno Para ayudar a los padres En realidad Que son del interior De Argentina Tuvieron que llevar a Isabela Al hospital En Buenos Aires Que es muy lejos De hecho Así que nada Están ahí Y Estaba diciendo Que ojalá Dios quiera Igual Eso sí sería Un re hermoso Que de acá 10 años Isabela Esté jugando A ajedrez Ay sí Ay qué lindo Sería muy bueno Además como No sé Enseñarle Y que aparezca ¿No? Ay sí Sería muy bueno Y mostrarle Bueno Darío Para Isabela Ya tú sabes A enseñarle Mostrarle las piezas Y qué sé Y después va a tener acá Tres entrenadoras Claro Le vamos a enseñar A jugar así Ese quiero El mercado pago Kevin lo tenías Por ahí ¿Está en el chat De Adelén Chez Ahora? Ojo chicos Quedan dos minutos Para hacer el high train Ay Daniel Se acaba de suscribir Uno más Vamos 78% No sé qué está pasando Pil basando Unos cositos Unos chistes Unos cositos Unos cositos Yo también le digo cositas Porque no sé qué son Todo por Isabelita Isabel De acá Y sí A ver ¿Puedo pasar El video Gracias Y se ve Ah mira Tengo a Chez Ahora a los A los stickers De Adelén Chez Ojo Ojo Uy yo se va a poner stickers a mí Dicen que si te suscribiste A CGM Ay chicos Ya está Pónganse Suscriptores Queda un minuto 47 No sé qué está pasando Qué es ese hashtag Pero alguien Que lo complete ¿Dónde está el coso De mercado pago? Ya no lo encuentro Te lo paso por Slack Al chat Al thread Ahí te va a llegar Gracias House Pancake Hype 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 100 Bites Bites No Bites No Bites 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 Creo que bits Porque bites Bites es como comida ¿No? Bites I think it's food No me deja Compartirlo en los comentarios Hay una forma De resumirlo Creo que si Entras Short URL Buscan Google Oh my god Ojo Ahí está el de mercado pago ¿Lo compartieron? Sí Está en el chat Alguien lo puso Es muy largo Ay pero es ese Ay chicos Quedan 45 segundos Y 84% O sea lo que está haciendo Muy bien Twitch Por manejar así La mente humana Felicitaciones Que hizo el marketing De esto Te queremos Para Jeff 24 Estamos acá Call me No se va a completar Design Headshine Ay una sub más 20 segundos Ay no Ay Pero creo que funciona Con Bites ¿No? No sé No sé Yo tampoco No sé que como 10 segundos Ay acaba alguien De dar Que un Anonymous Acaba de dar una sub Y llegamos a 100 Sí Vamos No sé ¿Qué significa? Y del último Segundo Tan 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 Nivel 2 Completado ¿Y qué significa eso? No lo sabemos Pero tú Alguien que nos explique Alguien que sepa de Nivel 3 Nivel 3 Igual Twitch no está haciendo Un chiste chica Esto como Ahora empieza el nivel 3 De nuevo No chico Ya está O sea acá Bueno Vamos otra vez Sí chico ¿Qué es esto? La gente está No van a No Me dieron la cara Esto Thanks everyone Es bueno para el No sé qué es Dice Pibazán Pero debe ser bueno Para el stream Hasta la cima No paramos Porque no sabemos Si encima ¿Cuánto level Debe haber de esto? Ahí encontré El link más recortado Lo voy a pasar Vale Gracias Y bueno Al Anonymous Gister Por dar esa Suscripción Anonymous Thank you Son 5 niveles Cuanto más donan Más avanzas Se pueden ganar Emotes Mientras más se avanza De nivel Eso es básicamente Ah ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué? Repetí por fin Dice Chicken Morales Nos está aleccionando El pontuch Son 5 niveles A más se donan Más avanzas Se pueden ganar Emotes Mientras más se avanza De nivel Hay que descubrirlo Dice Pavel Sigan suscribiéndose Y de paso ayudan a Isa Es verdad, eh Si se suscriben más Todo va para Isa Voy a controlar después Todo lo que se hizo En este stream Y absolutamente 100% Va para los padres De Isabela Que este stream Es 100% Para ella Ahí David pregunta ¿Por qué? Ahí me puede explicar Por qué se emocionan Porque estamos Juntando a fondo Para Isa Y cada Cada suscripción Y todo Va a ir para Para los papás de ella Así que esa es la emoción Ay, me acaba de mandar Darío Que está Darío es el padre de Isabela Dice Muchas gracias A la maestra Lili Y a Flor Y a usted también Dice gracias Sí, a Yelen Isabela Ya sabe el nombre De todas las piezas Ay, vamos Vamos Ojo Hay que enseñarle a jugar Cuando esté bien Le enseñamos a jugar Sí, sí, sí Ojo que igual ¿A qué edad aprendieron A qué edad aprendieron Ustedes a mover las piezas Chicas? Son los 8 Así que más Más grande Según 5 y medio ¿5 y medio? Sí Qué niña Claro Vos ayer Yo también O sea, aprendí a los 5 Pero a mover las piezas Ya jugaba con mi papá Pero después no jugué torno Hasta que tenía 11, 12 Claro Bueno, chicos Muchas gracias Creo que el hype de Level 3 Lo siento Twitch Pero hasta aquí llegamos No Fuimos muy bien A no ser que acá Parezca un donador así Un donador Un donador Un mágico Sí, no sé cómo llegamos Chicos Yo no sé cuántos suscriptores Ya tengo Ahora sí Hacemos batalla de suscriptores Ahora sí Ahora tiranos Tira la casa Por la ventana Ojo No, ahora pará Podemos hacer por show 24 Allí hagamos Hacemos una batalla por show 24 Sí ¿Qué te parece? Me parece perfecto Sí Cuando quieras Pero Lili no juegues en mi contra Por favor Lili es mi suscriptora Lo siento Sí, es verdad Me va a jugar contra mí Lili Igual Ojillo que nunca se hizo el match De Agilentes Contra mí Que siempre me prometió Ah, verdad Pero pasé Un año en show 24 Pero Lili Siempre tuvimos con que vamos a hacer el match Vamos a hacer el match Y yo también lo estaba esperando Y pasaron cosas Pero no Sí, tenemos pendiente ese match también Ojo que igual Alguna transmisión podemos hacer también ahí A beneficio de los fondos Todos los beneficios Que se Los fondos que se junten Algún match ¿No? Todas las suscripciones Y dentro de ese match ¿Alguien sabe cuál es el Ay, perdón ¿Cuál es el alianz de la cuenta de Mercado Pago? ¿El qué? El alianz Ay, no lo sé Creo que Kevin debe saber ¿Y Kevin no estás de acuerdo? Pero Kevin tenía No, estaba ahí Pero Kevin tenía el link Él pasó el Mercado Pago Claro Ah, si no le pregunto a él Darío ¿No le pasás el link de Mercado Pago? El alianz El alianz El alianz No sé cómo Eso, porque es más fácil también Así que si lo tenés Puedes elegir también el monto que querés mandar Solo ser link Ahí le pido Tenés el alias Alias es el nombre corto Digamos, claro El Mercado Pago Eso no hay en México, supongo Sí ¿Usan Mercado Pago ustedes? ¿Hay Mercado Pago en México? Sí hay Yo nunca lo usaba No hablo de él Pero Pero no sé cómo Claro Acabo se usa bastante ahora De hecho creo que es lo que más se usa Mucho más que Paypal, por ejemplo Es que hay Mercado Libre igual en México, ¿no? Sí Sí, sí Y tampoco Tampoco es una isla No, no Pero igual te digo que Argentina tiene Mercado Libre Pero no tenemos Amazon, ¿eh? Claro ¿Es que sí, en Amazon? No No ¿En serio? Mercado Libre es el Amazon Mercado Libre, ¿sabés cómo factura con nosotros? Porque no tenemos Amazon Sí Sí Nosotros sí vivimos en una isla Pero bueno Un mundo paralelo Un mundo ahí Ojo, ojo Quiero ver Es que no tengo Paypal Pero Mercado Pago, sí Bueno, es que Los ascendidos tienen Mercado Pago En verdad que Paypal Solo para los que quieran hacer transacciones En otra moneda Si no No es tan común que tengan, ¿no? Claro Ojo, tuve 12 nuevos suscriptores en este stream ¿12 nuevos? 12, sí Y tenía un montón de varones Es un montón de varones Es un montón de varones Sí O sea Creo que ha llegado Bueno, estamos Ha llegado la hora de volver Bueno, estamos Yo creo que quiero ir a mi cama Que ya después esta cama no la tengo en dos días Entonces ahora Tengo que aprovecharla Aprovechar mi almohada La cama Está bien Y después A dormir en la oficina Eso La rompieron Dice Pave Muchas gracias Vente mañana Gracias Bueno, buenísimo Stream 24 horas Y te compras un auto Sí, boluda Literal Igual te digo que Nosotras hablábamos de hacer algún stream así Sí ¿Te acordás? Sí, sí Tenemos que Igual Hasta que Acelín me abandonó Y se fue Pero te estoy esperando Estoy esperando Flor Estoy esperando A Lili también La estoy esperando a las dos chicas Igual podemos hacer un stream non-stop Todas las zonas horarias tenemos ahora Cubrimos todas las 24 horas ¿No? Eso es cierto Decimos uno así igual ¿Te acordás? Para 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 ahí ¿No? ¿Cuál que hicimos? Non-stop No, fue para Norma creo Las 100 horas Ah, fue para Norma Es verdad Las 100 horas Ese fue durísimo Pero lo hicimos O sea Sí Muy duro Mente de tiburón Dice uno Cajita Pero Después cuando Cuando pasen En el alias O el alias No como se diga Lo compartimos A ver si me lo pasa ahí Ah, no Pero este es el alias Ah, puede ser Decora ¿De banco? Punto Atono Punto Usas Punto Tiene ese alias Medio Sí, largo Pero A ver Lo pongo Lo pongo en el chat De Twitch Ah, dale Decora Punto Parezco a mi abuela Eh Atono Punto Usas Punto MP Ay, no, 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 no Hay otra cosa No, no, no Punto Gracias chicas Y vamos Isabela Vamos Vamos Isla Le mandamos toda la mejor energía Desde acá Sí Queremos que sumen Que sumen el stream Y Ojiño que al final Casi llegamos a 100 jugadores En el torneo Ojo Un montón de jugadores Entonces Ay No sé por qué salió como link No era link ¿No era ese? O sea, sí es ese Pero no es link No sé Se hace link Porque tiene puntos En el medio Pero si lo copias Y lo pegás Sale que no Gracias Advicio Lo voy a pegar Me reventaron el torneo Dice Chiquen Morales No me preocupes Que a nosotros también Todos Todos hemos Acá Suspido Hace media hora Que estoy hablando Solo desde Desde el host Que le hizo Luisón Mira Dex Sargon Estuve mirando Este chat Y mira que soy chicata Pero ni un mensaje Vi señor Ni un mensaje Ni una suscripción De Dex Sargon Gracias por estar Y gracias a Luisón De hecho por el stream Que nos hizo Carlota sigue promocionando Su ciudad como loca Buenísimo Vamos Dijeron que sigue abierto El stream De Del otro torneo Del Hay que darle a apagar A ver Ahora voy a darle a apagar Ah Si lo pasé Ya no está ¿No? Porque no Ya se me corta El stream Ahora le voy a dar O sea Digo si está en vivo Ahora le voy a apagar Bueno Bueno Buenísimo Creo que Creo que Ahí lo pasé De nuevo Decora.atono.usa.mp ¿No? Sí Eso Decora. Mucho Termina en mp Al final Ok Perfecto Bueno Ahí lo pasamos Todo aquel que quiera ganar Por mercado Pago Es el alias Y Bueno Ahí tenemos todo En la descripción Está el link de Paypal Claro Sí De Sargón está diciendo Que sí Sí Por eso te digo Dice Estaba en el host Del canal de Luisón Y él estaba escribiendo En el chat Del canal de Luisón Y no en ese canal Entonces no lo leíamos Acá Ah Ahí se puso Dxargon ¿Sí? ¿Lo copiaste? Sí Dxargon Sí ¿Cómo no salió nada? Lo puse Lo puse ahí en el chat Amigo Lo puse acá Debería entrar con Con el de silla Y poner una chincheta Como se diga Ah, eso Bueno, amigas Estamos ready Compartimos todos Los necesitos de pago Ojo, sí Pasamos por todos lados A ver Ya pasamos El costo De mercado pago Pasamos el link De mercado pago El de Paypal El de Paypal Más imposible Bueno Allí llegó A esos 10 inscriptores Ojo 12 12 La rompió 12 Llegó ahí todo Para Para Isa Pero Es un montón Sí Sí Yo No sé Los suscriptores Para mí se hicieron Porque las donaciones Iban para Isa Pero que sepan Que ahora son Mi equipo Ahora como Batalla de suscriptores Sí Quiero decirte que Hay un montón De tus inscriptores Que son míos también O sea Que van a tener que decir Para qué van a jugar Sí Pero yo no tengo Suplentes Yo no tengo No tengo suplentes Si ellos no juegan Para mí Me quedo sin jugadores Es verdad Te los tengo que Igual Vuelve Hace una trinta Y ya tengo Más inscriptores Que yo Así Ojo Tienes que hacer Vuelve Sí A cuadritos Pregunta ¿Quién es A Janel De las tres? No sé A cuadritos Yo esa no la conozco Por las dudas Por las dudas Te llevo de ver algo Te llevo de pasar algo Por las dudas No la conozco Bueno Bueno gente Nos vemos Nos vemos en el próximo Capaz que volvemos El miércoles Para seguir con esta causa ¿No? Sí Podemos hacer de nuevo Mil gracias Lili Flor Por estar Y bueno Un gusto Ahí La pasé muy bien La pasé muy bien La invitada De Ayelenche Sí Un honor Un honor Un honor Muchas gracias A toda la gente Que donó Todo va paraíso Así que agradecemos Un montón esto Y bueno Nada Gracias Y yo los espero A las 8 en mi canal Que voy a hacer Una batalla Ah bueno Sí Síganla ahí A Flor De hecho voy a poner Así que Ah Raid ¿A dónde hago Raid? ¿Quién está? Yo no conozco nada Ahora ¿Eh? Hay nadie que conozca Está Mari Chess ¿Quién es Mari Chess? No sé No veo a nadie De los que sigo En el conectado Pero sí Tú siempre le ves Los canales pequeñitos ¿A qué hora es la batalla Hoy de Flor? En una hora Sí En una hora En una hora Pero no Chicos Lo siento No los voy a dejar ahí Yo sé que me van a ver Que quieren todos ir ahí Pero no Bueno Es muy bizarro Hacer ASMR ¿No? Tipo ¿Cuál está ahí? Sí Tenés que tener Un buen micrófono también ¿No? Para ASMR Ah sí Sí Pero igual Cuando tenés Cuando tenés El micrófono A mí me pinta Hacer ASMR Como acercarte Como me quiere Acercarte Y ahí Hola Hola Hacer sonido Todo así Ojo Te llama El micrófono Para ASMR Ojo Pero bueno Bueno Anyways Bueno chicos Voy a salir A ver si es que Ninguna bomba Me agarra en el camino Si puedo llegar a mi casa Mi casa por dos días más Y ya saben Si alguien está en Barcelona Tiene un departamentito Pues Me llaman Call me Así que bueno Bueno Y ahora pueden descansar Descansen una hora De stream Que en una hora Se tienen que volver A conectar por flores Vamos Los espero en mi canal Gente Dale Bueno Gracias chicas Gracias a todos Gracias gente Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos